¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega informativa de C24 Noticias. Yo soy Gustavo Velasco y ya en el Centro Internacional de Noticias tenemos todo listo para presentarles las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo. Comenzamos en Costa Rica, donde los sindicatos y el gobierno ya están realizando las jornadas de prediálogo. Esto con la mediación de la iglesia y tras 10 días de huelga sindical en contra del plan fiscal. A esta hora vamos a San José de Costa Rica y está nuestro compañero, el periodista Armando Gómez. Armando, bienvenido. Un gusto saludarte, Gustavo, a usted y a toda la teleaudiencia de C24 en este décimo día de protestas donde por fin las partes se han sentado, por lo menos en un prediálogo, a discutir ciertos puntos para poner fin a una huelga que se ha originado debido al proyecto de reforma fiscal que se discute en el Congreso de Costa Rica. Gustavo. Armando, importante, ¿no? Las conversaciones. ¿Quién llegó? ¿Quién conforma esta mesa de prediálogo en Costa Rica? Excelente pregunta, Gustavo. Son en total 22 personas que están sentadas en la Casa Arzobispal, acá en el centro de la capital costarricense, San José, a un costado de la Catedral Metropolitana. Prácticamente, esas 22 personas están conformadas de la siguiente manera. Son 12 representantes de sindicatos, 5 de la Iglesia Católica y 5 del gobierno encabezado por Steven Núñez, ministro de Trabajo. Por el lado de los sindicatos, encabezado obviamente por el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Albino Vargas, y por parte de la Iglesia, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós Quirós, que forma parte del grupo de mediación de la Iglesia Católica. Precisamente, tuvimos la oportunidad de conversar antes de que iniciara el prediálogo con el ministro de Trabajo, la parte del gobierno, la representación del gobierno. Digamos, ¿qué fue lo que dijo? Muy breve, en realidad son los que están acordados por empezar. Entonces, tal vez hablemos un poquito acerca de este inicio de las conversaciones. Sí, vean, este es un primer acercamiento, como dijimos ayer, ya había los compañeros que nos están acompañando, por acá está la ministra de Justicia y Paz, la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, y los dos viceministros de Trabajo del Área Social y Laboral. Y somos los que vamos a estar, los cinco personeros del equipo de gobierno que vamos a estar por acá el día de hoy. Sabiendo que se necesita, se necesita, vamos a ver, algo breve. ¿Qué se espera del diálogo hoy? No quiere contestar las preguntas de la prensa, se va, se va el procedimiento. Armando, y pareciera que el gran ausente es el propio presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, ¿qué ha dicho él? ¿Y por qué no asiste a esta mesa de negociaciones, de prediálogo? Bueno, él apoya al equipo que está conformando la mediación por parte del gobierno, que está encabezado por Steven Núñez, pero eso es una de las grandes quejas de los sindicatos, que no esté presente el presidente de la República, Carlos Alvarado, pero hay una persona a la cual no quiere ver los sindicatos en este proceso de negociación, en este prediálogo. Y precisamente es Luis Chavarría, secretario general de los trabajadores de la Caja Costarrense del Seguro Social, quien nos dice quién es esa persona. Veamos. Que quede claro, nosotros no podemos estar en una mesa de negociación con las imposiciones del gobierno, mientras el gobierno sigue presionando para que el plan fiscal se apruebe en la asamblea legislativa. Eso no es una mesa de negociación. Si en un lado estamos buscando una forma transparente de diálogo para resolver esto, por otro lado no nos pueden estar metiendo ese plan fiscal que este pueblo de Costa Rica no quiere. ¿Con PISA están dispuestos a negociar? Ese es el que ha obstaculizado todas estas negociaciones. ¿Eso quiere decir que no negociarían con él? Esa es una decisión que el gobierno tiene que tomar. Si quiere que esta mesa de diálogo funcione o no funcione. Armando, también importante preguntarte las imposiciones del gobierno que hablan los sindicatos. ¿Cuáles son esas imposiciones del gobierno? Si también conocemos que, a pesar de que actualmente estarían sentados en esa mesa de diálogo, la huelga continúa en Costa Rica. Efectivamente, Gustavo, la huelga continúa y continuó escasos, escasos, ¿qué podemos decir? 100 metros de donde estamos, hacia el norte, hacia el norte de la Casa Arzo Obispal. Precisamente ahí se manifestaron diferentes gremios en este décimo día de protestos y precisamente para decirle al gobierno que aunque hay un prediálogo, todavía siguen las manifestaciones. Pero el requisito que ofrecen los sindicatos o que piden los sindicatos para poder sentarse a dialogar vuelve a ser quitar el plan fiscal, la reforma fiscal de la corriente legislativa. Algo que en teoría no se podría hacer. Recordemos que ahorita la Asamblea Legislativa en Costa Rica, el Congreso de Costa Rica es dominado por el periodo de sesiones ordinarias donde el control de esas sesiones, el control de la agenda legislativa, lo lleva el poder legislativo, no el poder ejecutivo. Eso sería en el periodo de sesiones extraordinarias que estaríamos cerca de ese periodo, ya para finales de octubre y principios de noviembre. Entonces, el panorama que hay que decirle. Ahora, hay un tema muy interesante. Nosotros no hemos tenido tanto acceso a la mesa de diálogo. De hecho, a la prensa se nos ha puesto en una especie de sala de espera para tener las reacciones de los diferentes actores. Pero sí hemos tratado de conseguir versiones extraoficiales, del todo no confirmar. Pero dicen que hay un buen ambiente de negociación, que por lo menos los tantos sindicatos como los representantes del gobierno se han sentado a negociar o pre-negociar o pre-dialogar con bastante anuencia en ciertos puntos. No se aclararon, eso sí, en qué puntos se están sentando a negociar, Gustavo. Y la iglesia, todas estas, ¿qué dice en esta oportunidad histórica también, sirviendo de mediadora? Sí, recordemos que la iglesia en Costa Rica ha servido de mediadora de parte importante en la resolución del conflicto. Tal vez el más importante fue en 1948, durante la Guerra Civil, donde jugó un papel muy importante el padre Benjamín Núñez o el capellán del Ejército de Liberación Nacional, el Ejército de la Guerra Civil, en 1948. Pero veamos qué es lo que dice Edwin Aguiluz, uno de los representantes de la Iglesia Católica y miembro o director de la pastoral aquí en Costa Rica. Bueno, pues, de mucho optimismo, ¿verdad? Y muy contentos de que tanto la unidad sindical como el gobierno de la República hayan dado esta muestra de buena voluntad para tener este primer encuentro preliminar. Bueno, pues, el rol de un mediador es facilitar el proceso, ¿verdad? También contribuir a que la reunión se establece con una actitud de escucha respecto a todas las partes. La mediación no es juez y parte, ¿verdad? Sino que lo que trata es de, tampoco lleva una tercera posición, es ayudar al entendimiento de las partes. Le toca presidir la reunión, no darlas, levantar la ruta y, si das parte del acuerdo, también ser garante de los acuerdos de los que se traen. Armando, escuchando a los representantes de la Iglesia, bueno, se presume que puede salir entonces humo blanco de estas negociaciones. Bueno, eso esperan muchos costarricenses de una jornada de huelga o unas jornadas de huelga que se han extendido ya por 10 días y que tienen a muchas personas en Ascuas, no solamente a los grandes exportadores, sino también al pequeño comercio en San José. Muchos nos han estardado su preocupación, su gran preocupación. Armando, también los hospitales y las escuelas. Claro, por supuesto. Una afectación muy importante acá son los estudiantes de los colegios técnicos que en esta semana deberían haber realizado los exámenes de bachillerato, pero debido a la huelga no se han podido realizar y eso también va a atrasar el tema de sus prácticas profesionales que forma parte de los requisitos de ellos para terminar su bachillerato. Recordemos que en Costa Rica hay dos formas de colegio, o por lo menos tres formas de educación secundaria. Académicos, técnicos y colegios con bachillerato internacional. Estos segundos, los colegios técnicos por lo regular le ofrecen un año extra o dos años extra a los estudiantes y ellos salen preparados en un técnico en secretaría, en inglés bilingüe, en mecanografía, bueno, ahora en computación, que es lo que se está poniendo en boga y también en contaduría. Y esto ha atrasado el calendario de estos muchachos. Ahora, en el tema de salud hay una afectación muy importante en servicios tan básicos como lavandería y hablábamos del tema del comercio al menudeo, el comercio de calle. También se han visto, también han visto reducidos sus ventas debido a que mucha gente por temor a las huelgas, por evitar el conflicto obvial que generan las huelgas, no va a los comercios en el centro de San José y esto se han visto en la necesidad de cerrar. Ahora, hay otro tema muy interesante que es lo que sigue internacionalmente para Costa Rica que es el tema de la participación de Costa Rica en la Asamblea General de Naciones Unidas. Este conflicto está en las postrimerías de la realización de esa primera asamblea, bueno, de la realización de esa Asamblea General de Naciones Unidas donde participará por primera vez Carlos Alvarado y entonces, ese es un tema que ahorita está en vilo aunque no, aunque no es de preocupación, pero sí llama la atención aquí en Costa Rica, Gustavo. Bueno, Armando, muchas gracias, gracias por tu reporte, por invitarnos toda esta información y un panorama de esta jornada que ya se ha extendido más de 10 días o llega ya a 10 días en Costa Rica. Muchas gracias. A la orden. Armando Gómez, periodista desde Costa Rica con este amplio panorama de la situación por la huelga sindical que en estos momentos se registra en ese país y también el avance en las conversaciones de la mesa de prediálogo que busca entonces desmontar esta estrategia sindical en contra del plan fiscal. Amigos, es la información que tenemos a esta hora. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.